Hemos concluido la primera sesión de trabajo de la plenaria de nuestro tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una jornada, sin duda alguna, que demuestra la apertura del Partido Socialista de Venezuela, cumpliendo el mandato de nuestro comandante Hugo Chávez, que en las cinco líneas de acción política que en el año 2010 escribió para el debate interno de nuestro partido, una de las grandes tareas que nos ponía era que el Partido Socialista tenía que trascender su carácter de maquinaria electoral y convertirse en un partido que acompañara las luchas del pueblo, en un partido que librara junto a nuestro pueblo y sus expresiones sociales, mujeres, campesinos, indígenas, jóvenes, trabajadores, y toda la diversidad que comprende la sociedad venezolana actual y que supone y soporta lo que ha sido la base política y social de la revolución bolivariana durante estos 15 años. Hemos escuchado planteamientos de cinco grandes frentes que componen ese gran espectro que se aglutina en torno al gran polvo patriótico Simón Bolívar. Hemos escuchado al movimiento de las mujeres, a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a la Central de Trabajadores del Campo y de la Ciudad, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores del Campo y de la Ciudad, al Frente Francisco de Miranda, al movimiento de los comunicadores populares, al movimiento de los comuneros que están empeñados en cumplir el mandato del comandante Hugo Chávez de Comuna Onada. Todos estos movimientos, todo este pueblo que libró una larga batalla durante el siglo XX por defender sus derechos y especialmente en la última década del 90 cuando se intentó definitivamente en esa fase superior y perversa del capitalismo que fue el modelo neoliberal conculcarle todos sus derechos, resistió, resistió en la calle, resistió en los centros fabriles, resistió en los barrios, resistieron los indígenas en sus tierras hasta que consiguieron al comandante Hugo Chávez en ese camino de resistencia. Y el comandante Hugo Chávez con su liderazgo, con un proyecto nacional, logró convertir esa larga lucha de resistencia en una victoria popular que se consagró el 6 de diciembre de 1998. Y esas largas aspiraciones, demandas, una y otra vez pospuestas por la democracia burguesa, una y otra vez conculcadas por la democracia burguesa, quedaron consagradas en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y a partir de ahí, 15 años de lucha han resumido lo que es el batallar y los logros de todos esos sectores sociales que hoy han reivindicado lo que han logrado en los 15 años de revolución bolivariana bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez y ahora del presidente obrero Nicolás Maduro. Y los desafíos que tiene el movimiento social, los movimientos sociales venezolanos para lograr que todo el articulado de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela se convierta en una realidad en la próxima década. La lucha contra la desigualdad y la erradicación de la miseria. La plena igualdad ante la ley como lo establece nuestra constitución de todos los sectores sociales sigue siendo uno de los grandes desafíos de la revolución bolivariana. El papel de la juventud como elemento fundamental para la garantía de que el pueblo siga en el poder, de que el pueblo siga victorioso en el poder político como lo dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Hoy hemos visto lo que el presidente Chávez siempre nos ayudó a identificar. La lucha de la revolución bolivariana no es la lucha de un partido, en este caso el PSUV, contra los partidos de la derecha. La lucha de la revolución bolivariana es la lucha de todo un pueblo históricamente excluido que ahora es protagonista de esta nueva historia de la patria contra la burguesía que históricamente lo explotó y lo excluyó. Eso es lo central del nuevo tiempo, del nuevo tiempo de la historia venezolana. El pueblo está en el poder, no es un partido el que está en el poder. Es el pueblo el que está en el poder y por eso más nunca puede irse del poder. El pueblo no puede, después de tanto batallar, 200 años después, permitir que por los errores, por las ineficacias, en un escenario improbable, la burguesía vuelva a retomar el poder, porque ya sabemos lo que pasa cuando la burguesía retoma el poder después que el pueblo logró ejercerlo por un tiempo. Por eso la gran tarea de los movimientos sociales y con su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela es garantizar la continuidad del poder del pueblo en el gobierno para seguir haciendo revolución. Es el balance que hoy podemos presentar de esta bonita jornada donde hemos escuchado a los cuadros que se han forjado a la luz de esta batalla, de esta larga batalla antes de la revolución y durante los 15 años de la revolución bolivariana. Muchas gracias.